este vídeo está patrocinado por bunker tube studios que traiga talento el que se quiera jalar a grabar aquí en el área de phoenix este estudio está pasadito lanza plebes recomendado antes de continuar con el contenido tienes que saber que esta es totalmente mi opinión mi reacción lo que yo sé sobre rap y pinturas en guitarras asegúrate llegar al final del vídeo que vas a aprender bastante con este vídeo les saluda su compa jairo tk power están en el canal más chingón de las guitarras en este vídeo vamos a hablar de un tema bien importante compas informativo inevitable está siendo polémica el rap en las guitarras pintura 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 que es lo mejor cuál es la mejor opción cuánto cuesta hacer un rap cuánto tarda una pintura cuánto te cuesta una pintura hay muchas preguntas compas sobre este tema entonces creo que va a estar interesante vamos a aprender muchísimo así que quédate en este vídeo antes de continuar te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales sigue ministra como jairo tk power también te invito a que visites mi tienda en línea por si andas buscando algún accesorio para tu guitarra o ya sea que necesites una dosorola bien calibrada bien equipada compas lo mejor lo encuentran en mi website y ahí estamos a la orden si se les ofrece algo lo mejor lo encuentran en mi website este tema de pintar o rapear guitarras es bastante extenso muy complicado hay mucha polémica entonces va a estar interesante compas no te me vayas vamos a aprender muchísimo hay que tomar asiento aquí tengo mi guitarra favorita una de mis guitarras favoritas esta es una 400 fp chulada compas dos que se han calado las guitarras 400 de te camine no importa el año si es vintage si es del 90 si es de los 2000 si es la nueva 400 de te siendo 400 es un guitarro compas se lo recomiendo que como esta guitarra me gustaba un chingo yo decidí calar y dando más el resultado hace seis años compas que yo hice esto y que crean pues ha durado bastante compas es porque casi no la uso también creo que si trabajara con la guitarra yo que si la usara todos los días o los fines de semanas para sacar trabajos este rap no estuviera en estas condiciones compas se empezara a pelar se empezara a ver feo porque porque es plástico amigos entiendan es plástico ok bueno yo solamente pagué 200 dólares por este trabajazo compas que la neta hace lucir la guitarra bien pero bien mamalón ok entonces si estoy contento y creo que si vale la pena pero no sobre paguen ok no paguen mucho por plástico por vinil en sus guitarras entonces pues eso es un punto de vista vayamos con la otra guitarra que está ya compas se las quiero mostrar alto alto ahí no estoy diciendo que fui al primero pero hace seis años que yo lo intenté hasta el resultado compas todavía me gustan y me agradan y creo que pagué un precio decente por mis guitarras entonces no estoy diciendo que no lo hagan sino que sigan escuchando sigan aprendiendo no se vayan de este vídeo es la mejor idea que yo pude tener con esta g de 30 porque la neta no me gustaba es una guitarra no chafa pero en gama media dije la voy a hacer bien perrona le cambié los tuners compas watch en todo le puse negro jack todo y con este diseño la neta está mamalona les gusta y si alguien nos va a copiar este diseño compas déjalo aquí abajo y digan hey voy a hacer una guitarra igual que la tuya saben que pues la voy a vender va a estar en mente compas esta guitarra en mi website ahí para el que esté interesado aquí abajito en la descripción hay un link para que vayan a visitar mi website y el primero que se jale por ella pues la neta lo va a felicitar porque es una g series bien perrona trae locking tuners todo todo negro y todo está bien perro trae bridge tractor también obviamente una g series necesita bridge tractor compas esta es una g series bien equipada bien hecha bien calibrada compas miren aquí trae el plástico anti rayones también y pues la neta se va a cojar el que se anime a comprar mi gd 30 modificada personalizada ok ok ya ya no voy a llorar sé que el que la compre la va a cuidar mucho bueno amigos sé lo que hablo y estoy seguro de lo que les estoy diciendo compas hagan rap sí pero no paguen mucho ok por sus guitarras otra cosa les quiero recomendar si lo hacen y quieren hacerlo pues háganlo pero yo les quiero recomendar que solamente hagan rap las tops lleva beneficios compas lleva muchos des beneficios y no es cómodo y no es bueno para su oído no te va a agradar compas si haces esta parte si haces la parte de atrás he visto muchas guitarras que hacen el mastil ponte a pensar cómo vas a hacer rap toda la guitarra compas es plástico le vas a quitar sonido obviamente se va a volver muy incómoda la guitarra si haces rap el neck cómo vas a hacer rap con el neck compa ya te van a pasar una cheve o estás tocando o estás tomando agua o soda compa traes sudada o mojada la mano al momento de estarla tocando compas la neta no sé cuánto dure pero no te va a durar pues se va a empezar a despegar no estoy diciendo que no me gusta el rap sino esta es mi opinión es mi punto de vista porque porque la estás usando el plástico y el agua no se llevan se va a despegar el plástico entonces ahorrate una feria y haz que tu guitarra siga sonando mejor y que siga cómoda y que luzca bien solamente hace el tap no ocupas hacer acá y acá y acá y yo creo que es mucho es mi opinión compas si tú tienes la tuya y es lo contrario a la mía déjalo aquí abajito en los comentarios pero yo insisto no es necesario hacer rap toda la guitarra para eso vamos a lo siguiente pinturas me costó 800 dólares hacer este trabajo que opinan les gusta vale la pena compas yo lo vuelvo a hacer inmediatamente vuelvo a pagar 800 para tener esta calidad de pintura en una guitarra que me quiero quedar de volada sin pensarlo esta hermosa compas tardó eso sí fue tardado porque es un trabajo extenso es un trabajo que lleva su grado de dificultad de mucho cuidado compas esto pues depende quién la esté haciendo verdad pero si dale un aproximado de que va a tardar aproximadamente hasta 6 meses compas o depende que tanto trabajo tenga la persona si es la única guitarra no sé miren compas yo no soy pintor pero con esta guitarra tardaron 8 meses en que quedara así este resultado y la neta compas vale la pena también esperarte porque vas a terminar con una guitarra perfecta entonces 800 dólares más 8 meses de espera tienes esto vale la pena te esperarás los pagarás ¡Hey! ¿Cuánto tarda hacer un rap? ¡Hola! ¡Un día! ¡No tarda! ¡Hey! ¡Sacaba compas! Dos o tres días y debe de estar terminado Una realidad del rap es que se va a ver bien real compas si es agua si es lodo si es un superpoder un kamekameha un el río tirando una duke se va a mirar real ok porque obviamente es computadora está procesado digitalmente si lo hacen a mano se puede ver bien pero creo que la computadora está más chingona bueno es un beneficio del rap Yo ya hice la tarea compas yo ya experimenté yo ya la cagué ya la regué ya me fue bien no 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 también me la he cagado más veces de las que me ha ido bien con guitarras porque he experimentado me ha animado compas he tenido el valor de hacerlo y por eso es que me atrevo a hacer este video para darles unos tips para que aprendan algo sobre el tema compas rap versus pintura Entonces ok aquí me animé a hacer 10 GD30 azules compas 10 GD30 rojas de Tecate me encanta este diseño compas la neta para nosotros los músicos los que se echen una cervecita ahí cuando están tocando pues la neta es un diseño que agrada que gusta y si no le gusta a músico seguro le va a gustar al cliente una cervezona acá una rojella acá Bueno compas pues si miren ahorita vamos a cubrir el costo cuánto cuesta si quieres obtener algo así y si lo deberías de hacer la verdad que si es una muy buena inversión una guitarra de estas compas si la sabes utilizar y si la vas a cuidar ¿Por qué? porque te va a durar muchísimo y donde sea que la conectes pues vas a sonar bien machín compas bien mamalón y vas a hacer que el cliente te contrate una hora extra le va a gustar tu guitarra Lo que esto que vamos a hacer está interesante si te interesa una de estas guitarras o si estás planeando vas a rap una u otra guitarra más o menos con este valor ok para que sepas más o menos cuánto te vas a gastar si quieres adquirir algo bien ok Vamos a empezar con esto es una G Series nueva ya sea roja ya sea azul ya sea natural o negro compas te vas a gastar 620 más impuestos que cobre alrededor de 660 dólares Bueno ahora si no la adquieres con BridgeTactor cuando no te lo recomiendo debes de ponerle BridgeTactor a una G Series compas para que no tengas problemas Si haces ese trabajo en algún otro taller o lo que sea alguien te va a cobrar por hacer un buen trabajo 100 dólares por instalar un BridgeTactor Agregale 100 dólares ahora no solamente es BridgeTactor sino también calibrar con cuerdas sobresondas un cera para una dulcerola de este tipo depende quien lo haga 60 o 80 dólares ok Agregamos 80 dólares más no sé en cuánto esté la cuenta ahorita vamos a ver pero yo estoy seguro que ya estamos en los 800 dólares ahora un wrap cuánto cuesta un wrap yo creo que la neta compas hoy en día ya todo cuesta más Entonces yo hace 6 años pagué 200 dólares por un top y el headstock paga 250 vamos a decirlo así vamos a ver cuánto nos da la suma Bien ahí está compas para que vean estas guitarras por eso tienen el valor de mil dólares porque todo se acumula se junta y obtienes algo bien chingón ya está listo Los envían se tocan bien machín y por cierto están verificadas de la tercera cuerda ponte trucha si andas comprando una G series compas Quise mostrarles el por qué valen mil dólares estas guitarras la compraran les gustan lo hicieron con otra guitarra Sí ok lo que yo sé ya se los compartí sobre el wrap sobre la pintura de guitarras quiero saber si ustedes han pintado o han modificado una guitarra de alguna de estas dos formas y si sí compas déjame saber cómo te fue cuánto pagaste y cuánto tardó también y si todavía sirve el wrap o la pintura cómo te fue dame tu experiencia aquí en los comentarios ahora sí se viene lo bueno La neta la neta me lo van a permitir compas me van a disculpar pero no han visto otra JJ más perra que esta la neta no estoy seguro les puedo apostar bueno es porque a mí me gusta un chingo Aprecien compas miren los detallitos estos verdaderamente si es arte compas vean la tensión lo bien pulida que está compas parece un espejo esta madre loco Bueno esto vale la pena cuánto creen que espero mi compa Oscar te mando un saludo viejo muchísimas gracias por permitirme usar su guitarra ok esto compas tardó aproximadamente 8 meses la neta si no es que poquito más pero vale la pena sí ok cuánto costó 800 dólares también costó compas vale la pena completamente esta guitarra se va a quedar así por el resto de su vida esto no se puede quitar compas está plasmado en la guitarra está quedado está pintado está para que entiendan Vale la pena amigos háganlo si ustedes cuidan y quieren mucho una guitarra y quieren un arte que dure para siempre esperen y paguen por pintar ha sido todo por este video amigos espero que haya sido entretenido y de mucha información sobre rap y pinturas en guitarras compas ok recuerden no le echen pintura de carro a una guitarra compas eso no se hace y tampoco les recomiendo hacer rap toda la guitarra es no bueno para la tocabilidad para el sonido no lo hagan solamente está bien está aceptable aquí y el en el hashtag en barrio y hashtag y tampoco no sobrepagan es mi humilde opinión si están contra la mía pues déjanlo aquí abajito en los comentarios compas yo sé que muchos me van a dar de lado tiene razón en compas hay pues bueno así es de todo muchísimas gracias por mirar este video por llegar al final no olviden suscribirse dame un like y nos vemos en el próximo video Si tú estás batallando con tu docerola porque está muy alta no la puedes calibrar se despegó el puente pero tienes una prima muy buena no te preocupes amigo estás en buenas manos solo contacta a Jairo TK Power envíale tu prima él te regalará la guitarra sin ningún interés extra no te va a costar le puedes pagar 6 meses sin intereses y aparte Ya me regañaron compas Si te ha gustado este video suscríbete al canal que se viene más contenido sobre guitarras y otros temas musicales nos vemos en el próximo video Si te ha gustado este video suscríbete al canal